Está instalado en un lugar importante porque también tiene una vasta zona que atender y nos parece de mucha importancia que logremos tener un hospital de excelencia también ahí, lo cual va a permitir que el departamento tenga mejor calidad de atención. De todas maneras, ayer estuvimos con el secretario de Salud, el secretario administrativo del Ministerio de Salud y la secretaria de la parte farmacias. Esto permitió que estuvimos por el lapso de alrededor de 3 horas trabajando con el equipo de salud del hospital, fundamentalmente actualmente en ejercicio de la dirección, la doctora Paredes, hasta tanto se resuelva la situación de la doctora Brahim, que a pesar de todo se hizo un tiempo para estar acompañándonos, a vida cuenta del conocimiento que ella tiene de toda esta problemática que ya viene de hace un tiempo para atrás. El tema más crucial que tenemos que enfrentar es el tema de anestesiología, que es una crítica situación la que se vive en el hospital de Tartagal, porque tenemos un solo profesional afectado al servicio de anestesiología, que justamente en este momento está en uso de su licencia reglamentaria del año 2012, creo, con lo cual estamos dando coberturas al servicio con muchísimas falencias, y esto ha llevado a situaciones de críticas en el manejo de la emergencia. No hablemos ya de, ni siquiera pensamos en programar operaciones, estamos hablando solamente de la emergencia, y en algunas situaciones hemos tenido que recurrir al sistema privado para que nos den cobertura, porque las emergencias no pueden esperar. En la medida en que uno puede programar una derivación, se derivan los pacientes, ahora en algunos casos asalta, pero en el tema de la emergencia crítica tenemos que dar soluciones inmediatas, y con toda suerte hemos logrado que toda esa situación crítica sea asistida en una clínica de la ciudad de Tartagal, que se ha prestado con muchísima buena onda, y hoy estamos derivando ahí las emergencias, va el personal quirúrgico del hospital y presta el servicio dentro de la institución privada, con el aporte de la anestesia que da la clínica en este caso, nos pone el anestesista, nos da toda la parte operativa de los quirófanos, y va el personal del hospital y hace la prestación médica en ese lugar. Esto nos está permitiendo descomprimir la emergencia crítica. Hemos estado reunidos con ellos y avizoramos a corto, pero a corto tiempo, estoy hablando de un lapso de 10 a 15 días, de una nueva forma de prestar el servicio de anestesiología, que va a implementarse inmediatamente en los próximos 10 días en la ciudad de Salta, en el nuevo hospital Papa Francisco, que no está haciendo prestaciones de cirugía por falta de anestesiología específicamente, y se ha generado un convenio que va a partir desde el ministerio, o sea, de cada hospital por parte del ministerio de salud, con la Asociación Salteña de Anestesiología. Guito, ahora, esta situación, esta falta de respuesta porque no es de ahora, ahora ya es crítica, acá nosotros sabemos que cuando se habla de salud, se puede programar una cirugía, pero si alguien se tiene que operar, se opera precisamente porque tiene alguna problemática, y en cualquier momento se desata la emergencia. En salud es así, se ha dejado pasar sin poder dar la alternativa, las soluciones, porque los consejos deliberantes anteriores se han reunido en comisión, nos consta, han venido todos a sesionar, desde que Monino Saavedra estaba como presidente, y sucesivamente, cada vez que había alguna situación en el hospital, se acercaban los concejales, no es tan así que a veces dicen que no están, estuvieron permanentemente en contacto, se han generado, ¿qué puede hacer el consejo? Un proyecto de declaración, vería con agrado que desde el gobierno den la solución, pero no se la dio nunca. El tema crítico, Mabel, es lo de anestesiología, no es una cosa nueva, es un tema crítico que viene hace más de 10 años en la salud pública, es crítico en los centros grandes como el San Bernardo, como el nuevo hospital del Milagro, donde siempre tenemos la misma problemática, los anestesistas tienen un sistema muy especial de trabajo, y ellos, hacia la salud pública, tienen mucha reticencia, creo que los recursos económicos que el Estado les brinda no es lo que cubre las expectativas o necesidades de ellos, y esta es la razón por la que se ha venido haciendo muy difícil. Hacen más o menos 4 meses que, planificando con el Ministro de Salud anterior y con este que vino, yo he formado parte de esas reuniones para empezar a armar un proyecto donde involucremos a la Asociación Salteña de Profesionales en un sistema que nos permita, en aquellos lugares donde no tenemos profesionales de anestesia, que la Asociación nos ponga el servicio como una tercerización. Esto es lo que estamos en este momento a punto de firmar, esto es lo que hemos logrado, y que posiblemente también se instale en la ciudad de Tartagal inmediatamente del Hospital Papa Francisco se haga el convenio para Tartagal. Esto va a significar que la Asociación se va a encargar de dar el servicio que el hospital necesita. Ellos ponen los anestesistas, los anestesistas vendrán, trabajarán el tiempo que corresponda, y tendremos la posibilidad de mantener la gente que tenemos en Tartagal haciendo anestesia, más lo que haga falta, porque evidentemente la cantidad de anestesistas que Tartagal tiene no es suficiente para dar la cobertura. ¿Por qué razón? Porque una anestesista tiene que estar en el horario de la mañana para todo lo que es prácticas programadas, cirugías programadas, y durante todo el día para toda la emergencia. Vos sabés, Díos, Mabel, que Tartagal específicamente se caracteriza por los viernes, sábado y domingo de muchas lesiones de armas blancas, que son todas situaciones donde vos tenés que inmediatamente ingresar al quirófano, porque sabés que ingresó el arma blanca al cuerpo, pero no sabés qué hay adentro y qué pasó, y eso implica lo que nosotros llamamos, en muchos casos, una laparotomía exploradora para evaluar, o una toracotomía exploradora para evaluar, y son situaciones que sin anestesia no se pueden dar. Entonces, creemos que en un tiempo no muy largo, porque esto no es precisamente porque ahora nos reunimos por este tema, venimos trabajando hace mucho tiempo, el convenio con la Asociación de Profesionales está muy avanzado, como consecuencia de casi cuatro meses de trabajo real en estas discusiones y en el acercamiento económico, porque no nos olvidemos que hay que defender también al Estado, no podemos pagar lo que el Estado no puede cumplir, sino después empezamos un proyecto que a mitad de camino se queda trunco por falta de recursos. Pero creo que hemos llegado a buen puerto, creo que en un lapso no mayor de 10 días vamos a estar firmando el primer convenio, y seguramente, inmediatamente, de lo que se haga con el Papa Francisco, es el hospital zonal de Tartagal el que sigue para darle soluciones. Con respecto a un grupo de profesionales que teníamos pronto a nombrar, bueno, hemos destrabado eso, calculo que en el lapso también de esta próxima semana vamos a tener nombramiento de algunos profesionales y traslado de otros que quieren venir de otros lugares a la ciudad de Tartagal, que es muy importante esto, porque son gente nacida y creada en Tartagal, que se recibieron y circunstancialmente están nombrados en otros lugares y quieren venir a su pueblo. Así que hemos logrado que entienda el Ministro y que entienda el Secretario de Salud de que debemos priorizar a la gente de nuestro pueblo. Aparte, ya hace 4 años, nosotros tenemos una nota que le hemos dicho a la doctora Gladys Paredes donde ella manifiesta desde hace 4 años que han presentado ellos un programa alternativo de las necesidades. Nosotros vemos a las 9 de la noche, doctor Payo, está la gente ya apostada haciendo ya turnos para que al otro día, a partir de las 6 de la mañana, le den los turnos para los profesionales. Y no vienen solamente de Tartagal, viene gente de distintos lugares del departamento San Martín. Entonces, hace ya muy difícil la categoría del hospital, este viejo anhelo que está creado de la época de Juan Carlos Romero. En este momento, la recategorización del hospital de Tartagal está en el escritorio y en el despacho del ministro. Lo que ocurre es que el planteo que se ha hecho, que es real, Tartagal es un hospital que tiene un área de influencia de alrededor de 250.000 personas hoy, no es ya cualquier cosa. Entonces, esa recategorización implica un nombramiento importante de profesionales y un nombramiento también de paramédicos y enfermeros que hacen a todo el sistema de salud. Creemos que, además de aprobar esto, nosotros tenemos que aprobar dentro del presupuesto de la provincia los recursos para que todo esto se lleve a cabo. Entonces, lo que estamos luchando en este momento es por armar dentro del presupuesto lo que va a necesitar el Tartagal, fundamentalmente, y el resto de los hospitales del departamento para que podamos brindar cobertura. A nadie escapa que el buen funcionamiento de la salud implica por el buen funcionamiento en cada uno de sus hospitales y la adecuada derivación a los hospitales de cabecera de aquellas necesidades que no se pueden cubrir en esos hospitales. Y a partir de ahí, el hospital cabecera también genera la derivación de lo que uno puede manejar, pero que en definitiva esa tendría que ser la mínima. Hoy estamos teniendo 3 y 4 derivaciones por día en la ciudad de Salta y en algunos casos ahora. Esto significa un gasto terriblemente grande para la economía de salud, pero además no te olvides que de esas 3 o 4 derivaciones, a veces 1, 2 o 3 en la semana tenemos que hacerla con el avión sanitario, que hoy movilizar un avión de la naturaleza de lo que es el avión sanitario, te cuesta alrededor de 15 a 20 mil pesos por movimiento. Entonces todo esto ha sido analizado ayer, todo esto entró en esa carpeta de discusiones, donde realmente si uno hace un buen análisis y presagia un buen futuro para la salud, tenemos que empezar a optimizar los recursos en cada lugar para que cada vez tengamos menos derivaciones y para eso necesitamos profesionales que den solución en la zona. Ahora, la convocatoria al sector privado, nosotros vemos que aquí hay algunos profesionales que han apostado a la ciudad de Tartagal a quedarse a vivir, que no son de la zona, que son especialistas y que están llevando adelante proyectos privados de inversiones, que lo hacen de su propio bolsillo. No vemos que el Estado acompañe. Y lo estamos viendo, Guito, las clínicas que hoy tenemos, no dan basto, no podemos decir ni que trabajan siquiera cama caliente. Ahí es como que de pronto van a poner los pacientes en los pasillos y es la realidad que vivimos. O sea, la crisis sanitaria no pasa solamente por el hospital. Lo importante es que se sienten también el sector privado y analicen la situación y ve las obras sociales, cómo pagan, dónde va el dinero, porque eso también es una vieja discusión en nuestro país. Porque no nos olvidemos que toda la plata va a Buenos Aires y se distribuye. Mariel, Mabel, cuando uno planifica un proyecto de salud, debe planificarlo en función de que el Estado provincial, le guste o no, es el dueño de más del 85% de la salud de la provincia. ¿Por qué? Porque la parte hospitalaria cubre casi un 60%, pero la parte privada cubre alrededor de un 30%, que es del Estado también, porque no nos olvidemos que las obras sociales provinciales dependen del Estado provincial y en definitiva es el Estado provincial quien les paga a los privados. Entonces, solamente alrededor de un 10% de la salud es privada-privada. Yo creo que lo que tenemos que seguir planificando es la atención de la salud de la provincia de Salta, no la atención del hospital nada más. Entonces, la atención en un proyecto de salud coherente debe conllevar no solamente los hospitales, sino también la faz privada. Entonces, debemos colaborar desde el Estado para el desarrollo de las clínicas privadas y el anhelo mío y el gran sueño mío es de instalar una clínica para los afiliados de PAMI en Tartagal, un centro de atención para los afiliados de PAMI que realmente los contenga, les dé la cobertura que tiene que tener en el departamento a vida cuenta de la gran cantidad de jubilados que hoy tenemos en la provincia. Entonces, esto que ya lo planteé el año pasado a nivel nacional con la Ministra de Acción Social, la hermana del difunto presidente Kirchner, está en carpeta, está analizándose y el sueño mío es lograr que podamos traer a Tartagal un centro de atención para los afiliados de PAMI con lo cual vamos a descomprimir nuestro hospital, vamos a descomprimir las clínicas, porque en realidad la necesidad de atención del PAMI crece día a día. Así es. Y el PAMI no ha crecido en la oferta de esa demanda, al no haber contención de la demanda, la tienen que contener o al hospital o a las clínicas en la medida que puede. Y lamentablemente el crecimiento de las clínicas es muy lento al lado de la demanda que tiene la población. ¿Algo más, senador? No, comentarte que estamos trabajando con mucho ahínco en la planificación de nuestro departamento. Yo como senador tengo en carpeta un trabajo muy ansioso, con mucha expectativa, de lograr que en el mes de septiembre, octubre, podamos juntar a todos los concejales del departamento, a los intendentes y los diputados y quien te habla, el senador, y traer a una mesa grande a los productores de nuestro departamento y empezar a mirar hacia dónde vamos a salir y hacia dónde nos vamos a desarrollar. Yo creo que la obra pública es muy importante en todos lados, es muy importante, pero si no empezamos a mirar el desarrollo de nuestro departamento, si no empezamos a buscar hacia dónde vamos a caminar y hacia dónde vamos a llevar a nuestra juventud a trabajar, no vamos a lograr nada, porque creo que, ustedes han visto, la obra pública se termina y la gente queda en la calle y hoy lo estamos viviendo, desgraciadamente, con la gente que pide trabajo en la municipalidad y tienen razón, quieren trabajar, ellos no quieren nada, quieren su trabajo y yo creo que así debemos hacer desde el Estado, buscar el trabajo. Pero el trabajo debe ser genuino, debe ser permanente, no puede ser que sepan que tienen 3, 4 meses de trabajo y al otro día terminó todo. Yo creo que nosotros tenemos la obligación como Estado, en este caso como representantes del pueblo, de empezar a proyectar y a trabajar y a ver hacia dónde va nuestro departamento. ¿Vamos a crecer en petróleo? Bueno, miremos cómo vamos a crecer y empecemos a pensar cómo le damos a la gente capacitación para que se incorpore. ¿Vamos a crecer en agricultura? ¿Vamos a crecer en ganadería? ¿Hacia dónde vamos? Y en función de eso empecemos a trabajar. Creo que es muy importante este departamento empezar a mirar la posibilidad de crecer en lo que es reforestación, en darle vida a esa gran familia de trabajo que es la familia que está dentro de lo que es el trabajo maderero, la producción maderera, el desarrollo. Todo esto lo tenemos que empezar a mirar y entonces sí, una vez que sepamos qué queremos hacer, llegar a los centros nacionales donde podemos buscar recursos y a la provincia, instalar en nuestro departamento los recursos necesarios. porque hoy no están llegando esos recursos y en consecuencia los resultados no se deben haber.